Nos conectamos a esta hora con nuestro invitado Gabriel Ventas Gales, periodista en Israel y especialista en Medio Oriente. Te saludamos. Buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? Un placer. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya que se ha anunciado la operación terrestre de Israel limitada en el sur de Líbano, ¿qué impacto tiene ahora esta medida? ¿Hablaríamos en este momento de una guerra total con Hezbollah y también de trazarse el objetivo de la eliminación o la neutralización de este grupo terrorista chií? Es difícil erradicar un grupo radical islámico porque es una ideología. Entonces, Israel, si quiere acercarse a erradicarlo o a debilitarlo mucho, tendría que hacer cuatro cosas. Tendría que destruirle el flujo de dinero. Por ejemplo, los campos de cultivos de amapolas, donde producen la industria farmacéutica, que no es otra cosa que drogas y que afecta a América Latina, dicho sea de paso. Lo segundo es eliminar a los cabecillas militares y eso sí lo ha hecho. Luego, intentar debilitar los misiles exactos que poseen y por lo visto ya ha destruido el 50%. Y por último, destruir los túneles. Lo que estamos viendo de esa entrada terrestre es justamente para esa cuarta operación y es debilitar su infraestructura militar en el sur, en la frontera, que es la que puede provocar una nueva invasión. Por eso es lo que estás viendo ahora. El fin de semana se dio la eliminación de Nazarrala, que estuvo liderando Hezbollah por más de 32 años. ¿Qué impacto inmediato ha tenido esta operación que dio con su eliminación, además de otros altos cargos de ese movimiento chií? Al menos en inmediato, ¿qué impacto podemos ver? Hay dos impactos fundamentales. El primero, humillación. Israel ha demostrado tener un servicio de inteligencia bastante efectivo como para saber dónde estaba Nazarrala y la cúpula militar de Hezbollah. Eso primero, humillación. Y lo segundo, ha logrado, creo yo, transmitirle al patrón de Hezbollah, o sea, a Irán, que también pueden ir por la cabeza de ellos. Tanto es así que Ali Khamenei, el gran ayatola de Irán, fue colocado en un búnker bajo temor que Israel también le quitase la vida a este Ali Khamenei. O sea, que fíjate hasta qué punto ha aumentado la capacidad para amedrentar del ejército israelí contra todo el eje que lidera Irán. Ahora, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ayer dijo que el pueblo iraní era clave en esto y que se voltearan a sus líderes. Con eso que mencionas, ¿sería capaz Israel de dar ese paso y proceder luego también con la eliminación del líder supremo de Irán? Es difícil, porque tú sabes cómo es. Los líderes en regímenes dictatoriales someten a su población y la población tiene que tener no solamente valentía para levantarse contra el régimen, sino también tener la constancia de no dejarse apabullar con muertos posibles que tenga el régimen. Entonces, los iraníes se han levantado contra el régimen de los ayatolas y cada vez se levantan más seguido y con más contundencia. No estoy seguro que tengan la posibilidad o la capacidad bélica para poder realmente voltear a su propio régimen que los somete, porque ten en cuenta que los iraníes, los persas, son mucho más modernistas y mucho más pro-occidental de lo que son sus ayatolas que los gobiernan. ¿Cómo podemos leer en este momento la respuesta de Irán, lo que ha dicho ante los micrófonos? Porque no hemos visto una mayor escalada directa de parte de Teherán contra las fuerzas israelíes, si es que piensa hacerlo. ¿Cómo crees que está manejando la tensión en este momento Irán? Creo que los iraníes son bastante realistas. La estrategia de Irán fue crear una especie de pulpo alrededor de Israel para defender a Irán a través de Hezbollah, de Hamas, de los hutíes, de las milicias shiitas, intentar rodearlo para debilitarlo, incluso intentar destruirla. Lo que pasa es que Israel demostró ser más fuerte militarmente que muchos, que Hezbollah seguro que Hamas también, y ahora amenaza con ir a la cabeza del pulpo, o sea que atacar a Irán. Los iraníes creo yo que creen en este momento que pueden recibir un golpe contundente de un ejército que es mucho más fuerte que ellos. Entonces creo que son realistas. Si tú me preguntas, ¿puede Israel atacar a Irán, su infraestructura petrolera, sus símbolos de gobierno, el parlamento, e incluso matar a sus líderes, e incluso atacar centrales nucleares, mi respuesta es sí. Israel tiene la capacidad, fíjate que incluso de Irán a Israel hay 1.500 kilómetros de distancia, pero de Israel a Yemen, 1.800, e Israel ya atacó dos veces contundentemente a Yemen. O sea que la posibilidad de un ataque aéreo, militar importante de Israel a Irán es algo tangible, y creo que los iraníes lo saben. Ahora volviendo al caso de la operación terrestre en el Líbano, ¿cómo se ve la situación en este momento, en estas primeras horas de esa incursión de parte de Israel que se venía proyectando en medios internacionales, en la inteligencia estadounidense e israelí? Incluso Israel ha desoído los llamados a un alto fuego, a una desescalada directa, conquistó después de los hechos del fin de semana. Pero más allá de eso, ¿qué encuentra Israel en Líbano? Porque además, ¿quién tiene el control en Líbano entendiendo la debilidad del gobierno de ese país? El país es gobernado de facto por Hezbalá. El presidente, que es Cristiano Maronita, es un títere de Hezbalá. El primer ministro, que es Sunita, es un títere y está ahí porque Hezbalá lo aprueba. O sea que Hezbalá es quien gobierna de facto el país. Lo que ocurre es que este momento de debilidad de Hezbalá puede provocar que Maronitas y Sunitas se envalentonen y tomen el control de un país que no tendrían que haber perdido su control. Puede eso ocurrir. Lo que estás viendo ahora es una entrada muy puntual, moderada, de tropas terrestres en la frontera. Y lo que ha provocado es que los soldados de Hezbalá, los valientes soldados de Hezbalá, han huido hacia el norte cinco kilómetros. Entonces lo que vas a ver es que Israel entra en los poblados cercanos a la frontera para buscar túneles, para buscar armas. Y creo yo que probablemente tú veas acciones militares de entrar y salir durante mucho tiempo sin necesidad de colocar tropas permanentes. Y eso va a provocar que la población de Israel, que se fue de sus casas, 80 mil personas que no viven en el norte, empiecen a regresar a sus hogares. ¿Y qué pasa con el armamento? Lo que está en el sur del Líbano, localizado en este momento por Israel, en principio de la guerra entre Israel y Hamas, pues Hezbalá tenía un sistema armamentístico poderoso, en lo que hemos visto, al menos 150 mil misiles según informes internacionales. ¿En este momento hay registro de eso? ¿Se sabe el estatus? ¿Y hasta qué punto está también neutralizado esa parte en el grupo chi? Es que no se puede contar, porque Irán tenía, sí, más o menos 200 mil cohetes y misiles, pero misiles que tienen motor y que son más exactos, tenía, digamos, 10 mil. Y no es seguro que ellos lo podían usar. Es probable que lo podían usar si Irán los dejaba. O sea, estaban ahí para defender a Irán, no para ser usados por Hezbalá. Entonces todo esto no se sabe. Lo que te puedo decir es que Israel ha atacado en los últimos cuatro días 1.500 objetivos militares por día. ¿Entiendes la magnitud del ataque, 1.500 ataques por día? Con que destruyan a 10 misiles. En cada ataque estamos hablando de una cantidad que todavía no sabemos numerar. Pero yo calculo que el daño a los misiles de larga distancia, que es lo importante, y a los que tienen motor y que tienen GPS y otro tipo de cosas, ha sido un daño significativo. Como dice la prensa israelí, que el 50%, pero no sabemos con exactitud. Ahora, Gabriel, entonces, luego de esto, de estas acciones, de lo que está sucediendo, ¿cómo crees que se mantenga el programa también con los demás países que están alrededor, tanto de Líbano como Israel? ¿Ves alguna presencia creíble o una intervención de Irán o de otro país aliado que pueda comenzar a involucrarse en esto? ¿O va a quedar así? El que puede escalar es Irán. Y yo creo que Irán está demostrando bastante racionalidad. Porque una cosa es creer a los iraníes cuando gritan a grito, vociferan y dicen que van a destruir al Estado sionista y demás, y otra cosa es que lo puedan hacer y que lo puedan ejecutar. Yo creo que Irán es un tigre de papel en muchos sentidos, principalmente económico y militar para enfrentar una potencia en serio. Entonces, yo creo que Irán no va a escalar. Lo que no significa que Israel no haga algo contra Irán de forma proactiva. Porque esa actitud proactiva que le permitió destruir militarmente a Hamas y atacar duramente a Hezbollah, le está dando muy buenos réditos. El primer ministro de Israel sale reforzado y ha aumentado la intención de voto en dos diputados de 120. O sea que esta actitud, por lo visto, es la que el público de aquí, de Israel, prefiere. O sea que el gobierno sea proactivo y que ataque. Esa es la mejor forma, creen, de volver a reconstruir esa disuasión que se perdió por el ataque del 7 de octubre. Gabriel, y ya para finalizar, ¿cómo queda en todo esto la guerra entre Israel y Hamas en la franja de Gaza? Que hemos visto que ha pasado al parecer a un segundo plano y debemos recordar que todavía existe una confrontación y un clima de hostilidad allí y también, lo siento, un secuestrado por Hamas desde el 7 de octubre, que ya se va a cumplir un año de esto. Ahí ha marcado la diferencia fundamental. Una cosa es combatir la franja de Gaza con túneles, pero que tiene secuestrados, y otra es cuando Israel combate contra el Líbano que no hay secuestrados. Es una forma de combatir diferente, puedes atacar desde el aire con más facilidad cuando no hay secuestrados. Entonces lo que hay en la franja de Gaza es que el gobierno de Hamas está más débil a la hora de poder imponer las leyes que ellos quieren y tiene mucha menos capacidad militar. Pero probablemente tú veas que hay una continuación de las hostilidades en baja intensidad durante mucho tiempo. O sea que no te extrañe que Israel entre y salga todo el tiempo de la franja de Gaza para debilitar a tal punto al Hamas que Hamas haga que su papel sea irrelevante. Lamentablemente esto va a tener un costo civil muy importante a la población palestina. Muchísimas gracias por estos minutos para acompañarnos y entender lo que sucede en este momento en Medio Oriente cuando crecen las tensiones con la entrada y cerrar en el sur del Líbano. Gracias, Gabriel. Un abrazo. Gracias a ti.